¿Qué nivel el que tú tienes para engañar a las personas? Te lo digo porque ayer te vio un amigo diciendo nada que ver Yo con él jamás Se te olvida todo el tiempo que tuviste enamorada de mí, de mí Diciendo que yo era el mejor hombre del mundo y que conmigo eras feliz Ay, qué mala memoria me lavé, ahora se te olvidó tu primera vez Estaban bueno los tragos, la mente se ha nublado, recuerda bien Que todo fue una mentira, el amor de tu vida Era puro corazón, un amor del mejor, un amor de verdad Que todo fue una mentira, el amor de tu vida Era puro corazón, un amor del mejor, un amor de verdad Ahora me vienes con la historia, es que olvidarme quieres Échale este mute en tu cuerpo para ver si puedes Yo sé muy bien que son pretextos, si te pico el ojo pierdes Solo puedo jurar, que todo fue una mentira Que el amor de tu vida, era puro corazón, un amor del mejor, un amor de verdad Que el amor de tu vida, era puro corazón, un amor de verdad Y qué hacer Cuando mi imagen de tu mente no se borra Me imagina susurrándote al oído, diciéndote quiero ver Chiquitita, vente para acá, estoy sola Qué ironía, cuántas locuras y experiencias que dejaste tú en mí Pa' que con otros no sientas lo que conmigo saciándote de placer Ay, qué mala memoria, verla, ve, ahora se te olvidó tu primera vez Estaban bueno los bragos, la mente se ha nublado, recuerda bien Que todo fue una mentira, yo era el amor de tu vida Era puro corazón, un amor del mejor, un amor de verdad Que todo fue una mentira, yo era el amor de tu vida Era puro corazón, un amor del mejor, un amor de verdad Era purita, verdad, nena, chiquitita A quién le mientes Planeta